Compañero Rudy, ¿cómo estás Rudy? Dale con el primero y yo voy con el segundo. Muy buenos días, les vamos a hacer un poquito más breve nuestra presentación con los compañeros. Me comentan si ven ahí el documento. Ya, ya se ve. Entonces, pues vamos a tener la oportunidad de presentar el avance que hemos tenido como equipo. Como se recordará, nosotros nos aventuramos en tener dos temas en este proceso. Vamos a, voy a tratar de la manera yo de exponer la primera parte, el compañero Rudy, la segunda para ver cómo vamos armando este proceso. Entonces, nuestra, nuestra iniciativa era adopción de los altos valores de conservación y el manejo forestal comunitario dentro de la Sierra de las Minas. Acaba de mencionar, digamos, que, que, que nos surgió esta, esta iniciativa debido a que en gran parte el manejo forestal dentro del área protegida Sierra de las Minas, pues está normado por, por ciertas, eh, eh, legislaciones que están presentes para áreas protegidas. Todo lo que nosotros pensamos y tratamos la manera es vincular estas normas que están y cómo estas pueden de alguna u otra manera vincularse a los altos valores de conservación y los elementos de conservación que nosotros, nosotros propusimos. Entonces, digamos, en lo, en lo largo del, del documento, solo les voy a, les voy a comentar, pues están nuestros, los objetivos principales de la, de la iniciativa, que es la adopción de los altos valores de conservación, eh, en los planes de manejo forestal comunitario dentro de las áreas protegidas en la Sierra de las Minas. Y cómo lo queremos lograr o cómo son nuestros objetivos que queremos alcanzar como iniciativa, que quede, digamos, una idea en un futuro de, de empezar a incluir estos altos valores de conservación en el manejo forestal. Pues, identificar los elementos de conservación en el manejo forestal comunitario, esa es una. Establecer el vínculo entre los elementos de conservación y los altos valores de conservación en el manejo forestal que hay en el área. Y también porque es un medio de vida en ciertas zonas el, el tema del manejo forestal, ya que, pero, que tenemos, hay una deficiencia en cuanto al manejo forestal comunitario como tal, que creo, creemos que es una buena forma, iniciativa, que, que esto podemos irlo trabajando en, en conjunto con las instituciones que participan en este proceso de manejo forestal, ¿verdad? Y promueve los lineamientos técnicos que están establecidos en la normativa, como les comentaba, tienen todas las protegidas con su aplicabilidad a los altos valores de conservación. Entonces, en nuestro documento, pues, está toda la descripción de lo que es la, la Sierra de las Minas, todos sus antecedentes, todo lo que lo compone como tal, el tema de Sierra de las Minas, el tema de cobertura y cómo, y cómo estamos en, en todo este proceso, ¿verdad? Pero voy a entrar de lleno en, 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 en este proceso. Pues, también nosotros vimos de muy buena, buena forma, cómo hay prácticas que ya se están realizando, o normas que ya se están realizando, que no tienen el concepto como tal, o el, o el título como tal de altos valores de conservación, pero de una u otra manera están vinculados directamente en este proceso. Entonces, están todas las normas que, que van, que, que rigen, digamos, este proceso y que van de cajón en todo el proceso de manejo forestal, que está, pues, la ley de áreas protegidas como tal, que, que estamos regidos bajo, o es, en la ley normativa, y también está el manual para la administración forestal en áreas protegidas, creo que esta es la base de, para poder vincular estos procesos. El manual están todos los elementos técnicos, los requisitos y todos los procesos que se deben de cumplir, tanto legalmente como técnicamente, y todas las restricciones que se puedan hacer en este, en este manejo, ¿verdad? Entonces, está también la norma de normativo garantías, que va de la mano con el manual forestal, está la ley forestal, que es la que rige el, el tema forestal a nivel de, de país, y también no dejar de, de mencionar el plan maestro de la sierra como un, como una, un elemento guía en cuanto a lo que se puede y no se puede trabajar dentro de este proceso, y cabe mencionar que dentro, también dentro de este plan maestro, están algunos elementos de conservación, que, que son primordiales para este proceso, ¿verdad? Y la ley, los reglamentos de los, de los incentivos, y la ley de la protección del medio ambiente. Entonces, los altos valores de conservación, nosotros los tenemos acá, que tratamos de la manera de cómo, pues, de cómo vincularlos y la importancia, o vínculo, que decía uno de los objetivos, que los elementos de conservación que, al general, nosotros tenemos en este proceso, y que, que rigen en, en, que van encajonados, o van relacionados en, en todo el eje, pues, están los bosques de, de conifera, los bosques de pinos, está el bosque mixto, pino encino, que tenemos una gran variedad de, 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 de zonas de este proceso, y está también el bosque, bosque latifoleado, y también, eh, está el bosque de, de recursos, está el, perdón, el elemento de recurso hídrico, como, como otro elemento de, de conservación en este proceso directamente, ¿verdad? Entonces, como les decía, ¿cómo queremos nosotros vincular estas estrategias de manejo forestal comunitario? ¿Cómo lo queremos vincular directamente? Pues, tenemos nuestros elementos de conservación, y tenemos los altos valores de conservación que nos han, que ustedes nos han proporcionado, nos han, eh, ampliado de, de conocimientos, y aquí está, digamos, en este otro cuadro, acá, entonces, las acciones que están fundamentadas en esas normativas, y cómo, nuestra propuesta es cómo vincularlos a los elementos, a qué elementos de conservación están relacionados, y a qué, a los altos valores, a los cuales debemos de aplicarle, y debemos aportar, y debemos estar, eh, en esa, en esa línea, para que el manejo forestal comunitario, pues, sea sostenible, y, primordialmente, que conserve la biodiversidad, y los servicios ecosistémicos, y todo lo que nos puede conllevar a este tema, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, eh, voy a tomar, por ejemplo, que son varias, digamos, varios lineamientos que, que están, que están normados, por ejemplo, eh, no se utilizan, digamos, en, en la normativa, y una de las estrategias que no se autorizan los cambios de uso de la tierra en un radio de 50 metros alrededor de las fuentes de agua, y zonas de recarga diérica, y en la vegetación de los márgenes de los ríos, que son un servicio ecosistémico, entonces, aquí está, digamos, cómo estos elementos de conservación, como decía Isla, es la relación, cómo todos estos elementos van vinculados a esta normativa, y a qué altos valores de conservación. Entonces, nosotros aquí, digamos, queremos, eh, con la experiencia que ustedes tienen en este tema, que nos puedan, eh, enriquecer este proceso, si nosotros lo vimos de esta manera, si está bien enfocado, o cómo podemos nosotros, eh, mejorar esta, esta iniciativa, y que, y que de una, una propuesta de, de manejo, tomando en cuenta la normativa que hay en el área, que no nos podemos salir, digamos, no nos podemos salir, de, de esas normativas, pero sí lo podemos vincular. De una u otra manera, en los, en los procesos de manejo forestal, que ya se están realizando, pues, esas, estas actividades se están, se están cumpliendo. El tema es que le tenemos que dar este enfoque, ¿verdad? Hacia dónde queremos, y por qué esta normativa se está trabajando, y a qué, y a qué alto valor se está, se está trabajando. Está también, otra, por ejemplo, que es que, por ejemplo, por ejemplo, esta, eh, para la explotación forestal de un bosque mixto, en este caso, el plan de manejo deberá incluir una evaluación de las especies que presentes antes del aprovechamiento efectivo, y posterior al aprovechamiento, su ejecución obligará a reforestar en las especies existentes, no menos del 20 por ciento de encino, lo que permitirá mantener la diversidad del área. Entonces, aquí ya está vinculado, directamente un elemento, un elemento de conservación que nos busca en mixto, en mixto, en mixto, y a qué altos valores de conservación estamos trabajando, tanto en el servicio ecosistémico, como necesidades comunitarias, y ahí está mencionado, ¿verdad? Eh, otro, muy importante, digamos, seleccionar y marcar los árboles, aprovechar, con base en los criterios establecidos en el plan de manejo forestal aprobado, los elementos a los cuales aplica, y damos, aquí directamente va vinculado a, a la necesidad de las comunidades, en cuanto al proceso del, del recurso que, que desean aprovechar, ¿verdad? Eh, todo esto lo vamos a subir al, al drive, para que ustedes tengan, digamos, eh, que nos puedan apoyar en la revisión, y ver si, digamos, vamos por, por la línea que se requiere, ¿verdad? Eh, quizá también, digamos, otra interesante, digamos, que la, la semilla utilizarse para el establecimiento de plantaciones, producto de los compromisos de recuperación forestal, deberá provenir de los bosques de la localidad, o región donde se, se implementó el manejo forestal, entonces estamos, la normativa es de que tiene que ser en la misma área, pero vinculado a, a especies nativas, a las especies que están en la región, y esto va muy de la mano, con el reglamento de garantías de recuperación, que ahí mismo lo plantea, en donde menciona que, que el, el compromiso debe ser en la misma área, o también en la misma zona, o la misma categoría de, de manejo, decirle, las minas, en esta área protegida, que en este caso tenemos, eh, cuatro áreas, zona núcleo, zona de recuperación, amortiguamiento sostenido, en el caso de zona núcleo, pues es una cosa en donde no se pueden hacer, aprovechamientos, ni la zona de recuperación, pero sí, en la zona de amortiguamiento, en la zona de amortiguamiento sostenido, donde está permitido esta, esta actividad, ¿verdad? Eh, que digamos, está otro, debemos evaluar, con amplio criterio, la intensidad del manejo forestal, en función de la vulnerabilidad, de especies de flora y fauna, entonces, todo esto, como les digo, son, digamos, son normas, que están, dentro del manual forestal, y otras dentro, dentro de, dentro de la, la ley de áreas protegidas, otras dentro del reglamento normativo, y lo que queremos, que quede una iniciativa, donde, que tomen como, como guía, con los valores de conversión, el manejo forestal, y que incluyan, todas estas normativas, que ya están, que ya están, en este proceso, ¿verdad? Eh, solo para finalizar, estamos, otra normativa, que son los bosques de conifras, eh, y mixtos, que es la última, pues, se deberán marcar los árboles, acortar, o los remanentes, y los semilleros, en cualquiera que fuese el tipo de bosque, se deberán marcar los árboles, que se encuentren, dentro de los sitios de protección, ¿verdad? Entonces, como les digo, estas, estas actividades, ya se están realizando, solo que tenemos que ver, como, hablado al tema, entonces, brevemente, digamos, eso fue la, 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 lo que nosotros propusimos, en este, en este nuevo tema, y esperamos, su otra alimentación, para seguir en este proceso, gracias. super bien, super bien, 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 buenísimo, gracias, gracias, también, con el tiempo, quisiera darle la palabra, Diego, para que, hola, hola, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? buenos días, Iván, me parece muy bien, todo lo que has hecho, el rescate de todas estas partes de la normativa, que tienen ustedes, de la ley forestal, del plan maestro, y demás reglamentos, que aplican a, este, pues, muchos áreas naturales, y otros a, a, los aprovechamientos en general, en particular, te voy a comentar, que aquí en, en, en Chiapas, y en México, se tuvo, un problema, precisamente, de renuencia, a los altos valores de conservación, y a las mejores prácticas, porque se decía, que no, este, no estaban establecidos, en la ley, sin embargo, en la ley, como ahorita tú mismo lo mencionas, hay muchos puntos, en los cuales, no los menciona, tan, tan directamente, entonces, de ahí estamos retomando todo esto, entonces, lo que tú mencionas, es muy cierto, pero, todo va, mucho, dirigido a las mejores prácticas, y entre las mejores prácticas, digamos, hay algunas que se confunden, entre altos valores de conservación, y, mejores prácticas, una de ellas, por decir, ahorita lo mencionaste, como, los 50 metros, de margen, que se dejan en los ríos, de inicio, es una mejor práctica, esta, ¿no? ¿Cómo la conviertes, en un alto valor de conservación? Monitoreando, o, supervisando, qué especies hay, dentro de esa, de esas áreas, ¿no? en nuestro caso, en nuestro caso, por decir, cuando empezamos, vamos a proponer, altos valores de conservación, primero dijimos, a ver, para empezar, es un, una mejor práctica, pusimos cámaras trampa, y en las cámaras trampa, aparecieron, este, el pahuil, que es una especie, que está en, en norma, este, que otra, el tigrillo, también está en norma, especies de halcones, que llegaban a tomar agua ahí, el halcón selvático, y, y el otro, no recuerdo cuál era, o tú, defines qué especies, que están en norma, o que son importantes, que son relevantes para ti, están en esas áreas, ¿no? Para empezar, sí pueden ser, altos valores, conservación, de altos valores de conservación, porque pueden ser, algunos ríos, dependiendo del, del, de la frecuencia, si son intermitentes, o son permanentes, van a ser, este, mejores prácticas, o van a ser altos valores de conservación, ¿no? En el caso, algunas, por decir, del marcaje de arbolado, pues también, esas son mejores prácticas, ¿no? La, 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 como se llama, la reforestación, o la regeneración, con especies nativas, pues todas son mejores prácticas, el marcaje de los árboles, o todo esto, no son necesidades básicas, para las comunidades, ¿no? O sea, si no lo haces, no pasa nada, entonces, las necesidades básicas, de las comunidades, se refieren, a que, por decir, si tú llegaras a eliminar, alguna especie, que ellos utilizan para alimentación, o que es importante, no sé, para remedios, para usos y costumbres, entonces, sí se volvería una necesidad básica, y entonces, se volvería un alto valor, de conservación, que sería el seis, ¿no? Que serían necesidades básicas, de las comunidades, perdón, el cinco, ¿no? Entonces, no sé si, 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 si le entendís, más o menos, hacia dónde le estoy dando. ¿No? Sí, sí, efectivamente, sí, gracias por, por los aportes, y pues, esa es la idea, de que ustedes, con la experiencia que tienen, pues, nos orienten a, a cómo poder, digamos, estas mejores prácticas, cómo poderlas vincular, en base al monitoreo, o base a la interlocución, de alguna especie importante, en la zona, para que esta pueda convertirse, en esta buena práctica, pues, apunta a que se pueda convertir, o apuntarle a una, a una actividad, de valor de conservación. ¿Tienes algo más, Diego? No, me pareció interesante, el documento, y tal vez, habría que revisar, punto por punto, y como ahorita, las que él mencionó, me basé en esas, pero por decir, hay que revisar, punto por punto, y darles ahí, alguna, este, orientación, o cómo poderlas dirigir, hacia un alto valor de conservación. Muy bien, sí, pues, este, gracias Diego, gracias nuevamente, Iván y equipo, me parece muy interesante, la verdad, me emociona, que, que, que se metan a profundizar en eso, también me encantó, que pusieran todo, el tema legal, y las, las normas, y demás, bueno, particularmente para nosotros, también va a ser muy ilustrativo, conocer un poco más de eso, pero es muy importante, por lo que ya comentó Diego, este, y, y sobre todo, si con base en este ejercicio, ustedes van buscando, ajustes, mejoras, sugerencias, a esas normas, ¿no? o, o, o cómo demostrar su aplicación en campo, está fenomenal, y, y la otra cosa que iba a decir es, justamente, uno de los grandes componentes de todo este enfoque, de los altos valores, y las buenas prácticas, como ustedes saben, es monitorear, ¿no? es al final de cuentas, es que con el monitoreo, demostremos que realmente este enfoque es, está ayudando a lo que decimos, ¿no? a, a mantener los, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, la conectividad, etcétera, los valores culturales, entonces, es importante que identifiquen qué cosas, qué aspectos, o qué valores, y eso puede ser, como decía Diego, las especies, a lo mejor puede ser, alguna especie que la, que la reserva seguramente ya lo tiene, como elementos de conservación, como mencionabas Iván, a lo mejor es, el, el quetzal, a lo mejor es el jaguar, a lo mejor es una, una, una cícada, una palma, una orquídea, algo que también pueda ser monitoreable, algo que no sea tan, tan inalcanzable, que luego, cómo vamos a monitorear eso, y cómo vamos a medir realmente, ¿no? Algo representativo, obviamente, porque la lista seguramente es larga, pero, hay que elegir algo representativo, y que no sea tan complejo de, de monitorear, pero que nos ayude, a, a, a demostrar que ese ecosistema, en donde vive, ese hábitat, está siendo mantenido, bien manejado, para esta especie, y muchas más, entonces, pues solamente eso, pero la verdad, me parece un excelente trabajo, creo que lo tienen todo, solo es de reacomodarlo, como decía Diego, reacomodar, en donde es un alto valor, donde es una buena práctica, pero, de ahí, pues me parece que va muy bien, los felicito, entonces, damos paso ahora, a César, o no, no, estaba Rudy, ¿verdad? Rudy, con el segundo proyecto, adelante, sí, gracias, 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 pues nosotros, como nos hemos dividido el trabajo aquí con los compañeros, tenemos ahora otro punto, u otra actividad importante que realizamos en las áreas protegidas, como son el establecimiento y manejo de sistemas agroforestales biodiversos, estos sistemas agroforestales son como alternativas o como medidas de restauración de paisajes, de una u otra forma, están contribuyendo a la acción de algunos elementos importantes, en el, de todos los elementos que componen el entorno natural, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los que se ha identificado que se recupera principalmente es el, el suelo, con el establecimiento de los sistemas agroforestales, se da cobertura, se evita el, se evita el, la escorrentía y, bueno, entonces el suelo es uno de los principales, no está medido hasta el momento el nivel de recuperación que se va dando, pero sí, tenemos el, el, el conocimiento de que ya es el primer elemento. Otro componente que, que se está restaurando también es la conectividad, y de ahí sí ya hay algunos estudios que, que se han empezado a realizar, como por ejemplo el, la, la presencia de aves y el comportamiento o la frecuencia de aves que existe en los sistemas agroforestales ya, de acuerdo a la distancia que tiene de los centros poblados o de las comunidades que están en el lugar. Bueno, entonces nosotros queremos evidenciar que con, que con las actividades que se están realizando, ya este, se están incluyendo los altos valores de conservación, aunque no hayan sido establecidos bajo este enfoque, porque nuestro, nuestro enfoque ha sido la restauración principalmente, seguido de ello, los beneficios que, que esto conlleva a las poblaciones, como es la, garantizar un poco la, la seguridad alimentaria, luego la generación de excedentes y comercialización de productos excedentes del, de la, de las familias que están involucradas en los procesos. Pero, entonces, como decían, el enfoque no ha sido a, directo a altos valores de conservación, pero sí se está. Entonces, en nuestra fase preliminar del proyecto, hemos desarrollado una descripción de lo que hace la fundación de hace más o menos 37, 37 años. El objetivo principal es la conservación de los recursos naturales, las líneas de, de trabajo sobre las cuales se, se fundamenta la, la, la fundación. Y bueno, ya empezamos un poco con la descripción de, de los, de los problemas que se han tenido anteriormente, eh, que, que, que tenemos que, las áreas, en las áreas protegidas tenemos comunidades residentes. Una de las acciones que se han empezado a trabajar más o menos de hace 15 años, el, el desarrollo, el, la implementación de proyectos de desarrollo. Y, y pues, también estamos, eh, ya más abajo acá, describimos que estamos trabajando con los sistemas agroforestales biodiversos como una alternativa de, que trae varios objetivos y que están siendo aceptados por, por las comunidades, este, también. Mencionamos un poco a, acerca del, del fundamento legal. Bueno, normalmente la normativa está establecida para manejo forestal sostenible como tal, y, y no así, no hay normativa para, para el establecimiento y el manejo de los sistemas agroforestales como tales. Eh, entonces, si hay algunos lineamientos marcados ya, como lo mencionaba, y van en, en la normativa, la ley forestal y todo, pero no específico para el, el tema de sistemas agroforestales. más bien se basa en la aplicación de, de buenas prácticas de manejo agroforestal. Y dentro de esas, se pueden tomar algunas que están descritas en el manual técnico forestal, y el documento de lineamientos técnicos de manejo forestal, que también, que también, eh, se tiene, eh, como guías de, de manejo forestal en Guatemala. Y en cuanto al, al, a la reglamentación en áreas protegidas, tenemos la ley de áreas protegidas, y el manual para la administración forestal en áreas protegidas, como normativos o como guías para trabajar también en el tema agroforestal. Entonces, eh, en base a esa normativa, este, nosotros estamos trabajando, implementando los sistemas agroforestales ya mencionados. Aquí algunos de los que se pueden aplicar, y los, y los objetivos hacia donde se, se orientan las acciones, que, que podríamos evaluar con los, dentro de los sistemas agroforestales, podríamos evaluar la conectividad, podemos evaluar la biodiversidad y la heterogeneidad del paisaje. Podemos también observar qué tanto se está, eh, eh, enriqueciendo la complejidad de la estructura de los rodales, y la protección de los ecosistemas acuáticos. ¿Por qué los ecosistemas acuáticos? Porque nosotros estamos trabajando alrededor de un refugio, que tiene mucho, mucha relación con el, con el agua, que es el refugio de vida silvestre, Bocas de Polochic, que le llaman así, porque es, como el filtro, de, del río, del río Polochic, que viene en toda esta parte, y, y, y desembocan en el lago de Izabal. Entonces, tenemos acá el, el área de aplicación, se ha definido en las comunidades, que están alrededor de este, de este refugio, que es donde nosotros hemos estado estableciendo, los sistemas agroforestales biodiversos, en los últimos años. Entonces, la, la metodología de aplicación que nosotros proponemos, es, generar una matriz, porque actualmente, no se tiene nada establecido en, en el, digamos, en la aplicación, y en la formulación de planes de manejo, de sistemas agroforestales, no se tiene nada contemplado, para, para, evidenciar, y para evaluar, los altos valores de conservación. Entonces, nosotros estamos proponiendo, a través de, de este trabajo, hacer la matriz, donde podamos evaluar, los diferentes, principios que se han definido, en, en los altos valores de conservación, en los sistemas agroforestales biodiversos, en la adera, y en los sistemas, agroforestales, en terrenos planos. Esto, porque en algunos casos, van a tener mayor importancia, algunos otros, con respecto a, a, a los mismos. La descripción del, de cómo se podría evaluar, en esa matriz, la biodiversidad, evaluar la presencia, y la frecuencia, de las especies, de flora y fauna, presente en los, agrosistemas productivos. En cuanto a los ecosistemas, evaluar los mosaicos, el nivel de paisaje, qué tanto se está generando, la conectividad, entre, entre, las áreas remanentes de bosque, con respecto a, a la ubicación, de los sistemas agroforestales. Muy relacionado con el tema 1, también se puede evaluar, la existencia de especies, que están llegando a, al área, o regresando a anidar, como, utilizando como el hábitat, nuevamente, ya en los sistemas agroforestales. También podemos, evaluar, los servicios ecosistémicos, que se están generando, como podría ser, mayor infiltración, o generación de, o captura de carbono. Ahí, podría ser también, en el numeral 5, que se refiere al, a las necesidades, de las comunidades, evaluar, y evidenciar, el grado de beneficio, que esta actividad, está generando, para las familias. De igual, y con el último componente, ese, con respecto a, a los valores culturales, identificar, si existen, algunos, algunos, algunos elementos, de riqueza cultural, en el lugar, donde nosotros, estamos trabajando, pueden ser, cuestiones culturales, ancestrales, sociales, de, de alta importancia, en el lugar. Entonces, básicamente, eso es lo que proponemos nosotros, de aplicación en campo, y posteriormente, proponer una ruta crítica, de adaptación. Básicamente, a donde nosotros, estamos enfocando, el, el trabajo aquí, es, a que dentro de los formatos, que puedan, utilizarse, para la, aprobación, y la implementación, de, estos planes, pueda incluirse, una matriz, una matriz, que haga, esta evaluación rápida, de, de los, de los altos valores, de conservación, y que se están considerando, dentro de la, aplicación del sistema, como tal. Y en cuanto a la, evaluación de la, factibilidad, esto es como un paso, posterior a nuestro ensayo, que vamos a, cuando ya se tengan resultados, socializarlos, y validarlos, con, con la gente, que está involucrada, en las acciones, en las áreas, y las instituciones, que están relacionadas, con el tema, también en el área. Y bueno, ese es el trabajo, que nosotros, hemos realizado, hasta el momento, y por supuesto, este es el planteamiento, de ejecución, en campo, y que después, vamos a tener los resultados, para poder, este, socializar, y validar el mismo. Con eso, estamos presentando, el segundo proyecto, y sujetos, a las observaciones, que ustedes, nos puedan dar. Cambio. Muchas gracias, Rudy. Adelante, Diego. Muchas gracias, Rudy. Sí, pues, bueno, los sistemas agroforestales, nosotros no los hemos trabajado, este, es algo nuevo, estoy ahorita, como maquilando, como se le puede hacer, escucho que dices, que están los sistemas agroforestales, pero que también tienen remanentes, de vegetación, o que hay áreas, en las cuales, este, se está recuperando, la vegetación nativa, ¿no? que ya existía, en esas zonas. Entonces, el tema va, que los altos valores, de conservación, no pueden ser, no podemos establecerlos, en áreas de agricultura, en este caso, en los áreas, áreas agroforestales, ¿no? La parte, como tal, del aprovechamiento, de lo que tengas, en esos sistemas agroforestales, ¿no? Entonces, tendríamos que definir, qué áreas, se quedarían, como altos valores de conservación, y entonces, esos remanentes que tú tienes, los puedes definir como áreas, con altos valores de conservación, como ya decías, analizando, qué tan biodiversos son, a diferencia de los sistemas agroforestales, y decir, ah, mira, en estas áreas, en estas pequeñas áreas, hay mayor biodiversidad, que en las áreas agroforestales, por estos motivos, ¿no? Entonces, por lo tanto, estas áreas no se deben de tocar, entonces, esos polígonos pequeños de remanentes, esos serían los altos valores de conservación, como tal, con sus atributos, que serían, no sé, lo que ya decían, el quetzal, el puma, alguna especie ahí de, de, de aves, de cícadas, de, inclusive de árboles, ¿no? Y si gustas, dentro de los sistemas agroforestales, a veces hay árboles, con frutas, o con algún tipo de, de flores, que atrae más polinizadores, atrae, este, aves, entonces, esos también, pues sí pueden ser altos valores de conservación, que en su momento, no sé, por decir, ahorita yo me estoy imaginando un sistema agroforestal de café, que, que, que en cada año lo están podando los árboles, le quitan ramas, le quitan flores, le quitan frutos, entonces, que tú puedas identificar esos árboles, o esa concentración de árboles, y digas, estos son mis altos valores de conservación, porque tienen estos atributos, ¿no? Entonces, puede ser una forma de establecerlos. Todo lo demás, pues, como bien lo decía, no son mejores prácticas, ¿no? Que se realizan, dentro de esos sistemas agroforestales. A mí lo que me gusta mucho, es que, pues, que todo lo que ustedes están planteando, ya lo están planteando desde una ley, o desde una normativa, en la cual, cuando se los planteas a la gente, no es algo sacado de la manga, que tú le puedas decir, no, ahora tienes que conservar, este, estos remanentes, porque aquí nosotros lo queremos así, ¿no? Sino que va más enfocado a la ley, que la ley ya dice, que tienes que hacer esto y esto, y tú demuestras con los altos valores de conservación, por qué habría que hacer la conservación de esos remanentes, ¿no? Entonces, lo veo así, y la otra es que, también habría que definir, eh, qué tanta cobertura tienen esos sistemas agroforestales, si son coberturas de especies únicamente de, no sé, de aprovechamiento, o son especies que, de árboles que quedan ahí permanentemente y no, no son derribados, ¿no? Entonces, veo que, que van muy bien encaminados, como decíamos, nada más habría que, eh, tocar más a fondo cómo están, o qué especies hay, qué, qué tipo de, eh, biodiversidad hay ahí, para poderla establecer como tal, como un alto valor de conservación, ¿no? Recordemos que los altos valores de conservación son áreas, ¿no? Y no son especies, entonces al tener una área compacta en la cual tú puedas decir, esta es el hábitat de esta especie, ahí se definen los altos valores de conservación, y depende de la importancia de, pues si son áreas concentradas grandes de, de, de vegetación, pues pueden ser a nivel mundial o pueden ser corredores, pero si son áreas pequeñas, pues son áreas muy locales o áreas regionales, ¿no? Gracias, Diego. A mí también me gusta mucho el planteamiento que están haciendo, porque yo creo que va a ser, sin duda que va a ser de aprendizaje para todos, porque como dice Diego, nosotros hemos estado acostumbrados más a verlo en el manejo forestal, la, la implementación de este enfoque. Entonces, está, está genial, me parece que se pueda pilotear, que a través de ustedes podamos pilotear, aplicarlo en otros sistemas de producción, de aprovechamiento y habrá que ir haciendo las adaptaciones, este, ya lo están haciendo. Coincido con Diego en que yo creo que las acciones concretas que se pueden hacer en los sistemas agroforestales como tal, o agro diversos son las buenas prácticas, pero utilizando como argumento o como este marco de referencia los hábitats que están alrededor, como dice Diego, lo que tengas, el tema de conectividad, como ese, ese parche de sistema forestal agrodiverso va a contribuir y forman corredor de conectividad con los hábitats que tiene alrededor. Y, y entonces eso nos lleva a que, que atributos hay en los hábitats alrededor, especies que a lo mejor atraviesan de un lado a otro, pero que puedan utilizar el sistema agroforestal para perchar, para refugio, para comer, que es parte de sus ciclos, ¿no? Y ahí es donde se definen las buenas prácticas, además de con la normativa que, que ya menciona. Entonces, sí creo que el igual que el, que el otro proyecto que tienen, y la verdad felicidad es porque se aventaron a hacer los dos proyectos, este, es de acomodar las cosas, ¿no? Pero me parece que va muy bien. Muchas gracias por su presentación. Sí, como, como nosotros decíamos, pues este, coincidimos en que todo se ha trabajado en torno al manejo forestal, entonces, cómo integrar, cómo demostrar, porque sí, se han hecho algunos estudios, el año pasado realizamos un estudio, de, de aves, qué tanta frecuencia hay, y ya, y ya se demuestra que, que esos sistemas agroforestales están siendo utilizados, como hábitat, ya de algunas aves que han retornado, o que, que están, anidando nuevamente ahí en esas áreas. entonces, sí se puede demostrar que, que, que cumplen esa función. Claro. Por eso es de que nosotros tenemos la inquietud, que hay que mejorarlo, por supuesto, hay que mejorar, y, y con el apoyo de ustedes, creo que, lo podemos dirigir y orientar mejor. Así que, de nuestra parte, gracias por los comentarios, y esperamos, más enriquecimiento, ya tomé nota de, de los aportes que ustedes nos están haciendo. Gracias, cambio. Muchas gracias, le doy la palabra a Natanael, que quiere, este, comentar. Gracias, por el espacio, igual al ingeniero, como él comentaba, creo que, ya, el tema de la escuela que se ha hecho, ¿verdad? Que, en este caso, en el nombre común, la reinita Lidora, que le dicen que es un indicador, de que un hábitat, pues, esté, en condiciones, y se ha monitoreado, en este caso, en los sistemas agroforestales, y se ha encontrado, la especie, ¿verdad? Creo que, es bastante importante, como, implementar, o fortalecer, en este caso, el tema de, de los altos valores, de conservación. Creo que, en eso estamos encaminados, y, y eso es el interés que tiene el equipo. Entonces, ahí, por lo menos, eso es mi comentario. Perfecto, perfecto, pues, muy bien equipo, muchas gracias. Y entonces, por, les pedimos que, suban su, si no lo han hecho aún, lo que, lo que han trabajado al drive, para que también podamos, este, continuar con la retroalimentación. Bien, ya se encuentra en el drive. Super. en proyectos. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. El equipo de César, creo que, sigue César. Y, los demás equipos, o las demás personas, que vayan a presentar, si pudieran ponerme en el chat, quiénes son, para irles dando el turno. Adelante, César. Buen día, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos. Este, si miran mi pantalla, ¿verdad? Ya, ya se ve. Bueno, este, para comentarles, nosotros estamos, trabajando en conjunto, con, Silvia, López, Denis Morales, Rafael Ávila, y su servidor, César Zacarías, ¿verdad? Lamentablemente, mis colegas, hoy no pudieron, conectar, estuvieron ahí, inconvenientes, en la oficina, entonces, pues, voy a hacer la presentación yo, igual, pues, todas las observaciones, que se nos hagan, pues, igual se las comparto. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Para comentarles, nosotros estamos tratando de incorporar todos estos elementos de altos valores de conservación a una modalidad que, que al inicio, pues, nos pareció interesante ver si podíamos aplicar algo al respecto, porque según lo que hemos estado, pues, viendo todos estos elementos, se han, pues, trabajado en bosques naturales, ya existentes, entonces, nosotros estamos planteando, desde un enfoque, desde el punto de vista de restauración, en este sentido, vamos a trabajar con el ecosistema manglar, en la comunidad 31 de julio, que está ubicado en Ocoso, San Marcos, esto, pues, está pegadito a México, verdad, del lado de Chiapas, y esta área que ustedes ven acá, son alrededor de 24 hectáreas, todo alrededor, pues, es palma africana, y banano, plátano, en el cual, son las áreas productivas, de, de las fincas, más de las, de la comunidad, verdad, entonces, el bosque como tal, pues, ha sido degradado, durante los últimos años, y finalmente, se perdió la cobertura, por un incendio forestal, que salió. En Guatemala, pues, contamos con la normativa, eh, relacionada a este ecosistema, eh, el artículo 35 de la ley forestal, pues, eh, indica que está prohibido, el cambio de uso del suelo, en este ecosistema, y también, pues, hace la observancia, que, que se promueve, de interés nacional, en la restauración, de este ecosistema. Bajo este aspecto, pues, también tenemos el reglamento, para el manejo sostenible, del, manejo sostenible, del recurso forestal, en el ecosistema manglar, en el cual, pues, también nos da, un panorama, de qué acciones realizar. Siempre, digamos, formando dentro, y fuera de las áreas. De igual manera, pues, se cuenta con un manual de alineamientos técnicas, manual de alineamientos técnicos, en el cual, pues, ya se establecen, algunos elementos, para poder implementar, acciones de restauración. Básicamente, esta área, que estamos viendo acá, tiene una relación directa, con 90 familias, de la comunidad, que, que mencioné. Ellos, pues, prácticamente, son los responsables, de esta área. Actualmente, pues, tienen, pues, el bosque de manglar, y una pequeña fracción, de bosque estacionalmente seco. Para comentar, este, y ver cómo podemos incorporar, los elementos, de alto valor, de conservación, pues, nosotros, lo que hicimos, fue identificar, primero, qué ecosistemas, eran los que estaban presentes, en el área. En este caso, son dos. el manglar, y el bosque seco. La biodiversidad, que se ha perdido, en este caso, animales y plantas. Aquí, pues, puse algunos, en el caso de, de plantas, pues, solo puse dos, como para ejemplificar. Pero, también hicimos un análisis, de qué servicios ecosistémicos, pues, se han ido perdiendo, en función, de la degradación, del ecosistema. Y, lo que entonces, estamos planteando, nosotros, es lograr, recuperar, estos elementos, que se han perdido. Pero, ¿cómo hacerlo, si no tenemos, una, un antes, y un después? Entonces, estamos utilizando, de referencia, el ecosistema, otro ecosistema, que es un área, protegida, es un sitio, Ramsar, que es el manchón, huamuchal. Nuestra área, es esta, la que está acá. Y, todo este, es el bosque, que nosotros, estamos tomando, de referencia, para poder determinar, qué tipo, de servicios ecosistémicos, pues, se estaban, pues, teniendo, en esta área, y qué es lo que queremos, pues, lograr recuperar. Dentro de esto, tenemos una descripción, tenemos toda una lista, de la biodiversidad, que podemos, encontrar. Entonces, tenemos especies forestales, que principalmente, son cuatro, para el ecosistema manglar. vegetación asociada, sería, básicamente, son seis. Luego, pues, tenemos peces, tanto marinos, como escuarinos, reptiles, aves, y mamíferos. En este sentido, pues, la idea, todo esto, que ustedes ven, es un resumen, de la cantidad, del listado, que esta ficha, contiene, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, como ya identificados, qué, especies, podrían ser, como las indicadoras, para poder, nosotros, considerarlo, como que ya hemos, recuperado, esos elementos, que antes han partido. Algo que quiero mencionar, rapidito, quiero utilizar esta imagen, es que todo este sitio, que vemos acá, es parte, del corredor, mesoamericano, del bosque seco, que viene desde Chiapas, y llega hasta Panamá, si no mal recuerdo, y acá, pues, el manglar, y el bosque seco, pues, siempre están, pues, de la mano, y es algo muy importante, que debemos de considerar, que lamentablemente, el bosque seco, pues, se ha perdido, porque se ha hecho, un cambio de uso del suelo, sin embargo, los pocos remanentes, de bosques, que tenemos para esta zona, son principalmente, de manglar, y a eso es a lo que nos vamos, a enfocar, ¿no? En el caso de nosotros. Bueno, tomando entonces, de partida, todos estos elementos, que ya podemos analizar, también podemos considerar, los servicios ecosistémicos, que se han perdido, y aquí, pues, quiero regresar, a mencionar, que estos son como, los principales, que nosotros vimos, todo el tema, de seguridad alimentaria, generación de empleo, es, todo lo que, el manglar, pues, proporciona, para evitar, la salinización, de los suelos productivos, en estas áreas, que para nuestro país, son altamente, ricas en nutrientes, la salinización, es algo muy importante, que es, y que no se visualiza, ¿no? El tema, de agua, agua dulce, de disposición, entonces, hay más servicios ecosistémicos, son como alrededor, de unos 17, pero creemos, que estos son como, los que podríamos, evaluar y monitorear, para poder, considerar, que estamos recuperando, esos elementos, que se habían perdido, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, nuestra matriz, de los altos valores, de conservación, a los cuales, queremos como apuntar, para ir recuperando, ¿verdad? En este caso, tenemos, algunas, aves, que nosotros, consideramos muy importante, considerando, que muchas, de las, de los animalitos, que podemos ver en campo, son migratorios, en este caso, pues, que vienen desde Canadá, Estados Unidos, y que, en estas áreas de manglar, pues, ellos, anidan, se alimentan, ¿verdad? Se reproducen, entonces, podemos mencionar algunos, como la cigüeña, los patos, y algunas garzas. En este caso, los peces, también son importantes, tomando de referencia, que vamos a ver, que se recupere, digamos, la parte de seguridad alimentaria, parte de, entonces, los peces, juegan un papel, primordial, en ese aspecto, entonces, ya tenemos, pues, identificados, cuáles podríamos, como, seleccionar, para poder, este, monitorear, todavía nos hace falta, ahí, como hacer ese, esa priorización, para, y ver, cómo podríamos, trabajarlo, ¿verdad? Pero, en principio, los peces, sí, nos pueden servir, para poder ver, que empezamos a generar empleo, aporta la seguridad alimentaria, y que hay una conexión, también, con el mar, eso, que es, la conectividad, no solamente sería, entre los bosques, sino en otros ecosistemas, como, por ejemplo, los océanos, donde podemos tener, otros ecosistemas, marinos, ¿no? El lagarto, que es un elemento, un animal, que ya casi, que no se ve, creemos que es muy importante, por lograr recuperar su hábitat, y, teniendo, pues, su recuperación, de repente, pues, podríamos, en algún momento, tener algunos, específicos, en el bosque, estacionalmente seco, que lamentablemente, es uno de los más degradados, también, este, lo que estamos considerando, es tomarlos de referencia, y en algún momento, hacer la incidencia, para poder, también, recuperar este bosque, y dentro de esto, los elementos, que podíamos trabajar, básicamente, son las orquídeas, que, que tenemos, en los, este ecosistema, que, que tenemos algunas, que, realmente, es fácil de, de monitorear, algunas gromeliáceas, que, que, en el área, tenemos especies, muy representativas, que son indicadoras, del estado de conservación, del, del bosque, y de igual manera, podemos hablar, del río Suchat, básicamente, aquí, lo que, aquí se nos sale, un poco más, de las manos, porque hablamos, un poco más, a nivel de cuenca, pero, pero podemos hablar, un poco de conectividad, a través, de la restauración, de los bosques, reparios, en este caso, podríamos, tener dos, especies, como representativas, que serían, el sapotón, y el sal, y, casi, que todos estos elementos, que mencioné, no tienen un valor cultural, como, como tal, es muy, muy raro, a excepción de las tortugas, por ejemplo, los peces, algunas, orquídeas, de igual manera, pero, en su mayoría, no tenemos, como, una, una relación directa, con, con, con la cultura, ¿verdad? Entonces, entre la matriz, que, que vamos a hacer, básicamente, vamos a priorizar, la restauración, del ecosistema, ¿verdad? Que, básicamente, acá, hay una pequeña descripción, sin embargo, lo que pensamos, pues, trabajar, es un inventario, tanto de flora, y de fauna, a través de monitoreos, biológicos, para poder, determinar, si, tener, y establecer una línea base, en la cual, pueda, se pueda tener, como, qué animales hay ahorita, y, en el proceso, de la restauración, cómo logramos, ganar esos elementos, nuevamente, ¿verdad? Como, como va aumentando la población, la diversidad de especies, y, de igual manera, eh, sería, para el bosque seco, y para el río Suchete, ¿verdad? Básicamente, considerar el monitoreo, para los diferentes temas, tanto para vegetación, cómo va creciendo, el monitorear la vegetación, por ejemplo, nos podría determinar, cuánto de carbono, estamos almacenando, y capturando, que es algo que, es un poco más sencillo, de evaluar, y la parte del monitoreo, ¿verdad? De, de la biodiversidad, que ahí podríamos, y, tener. Aparte de eso, y, en la, en lo que es el bosque, estacionalmente seco, hacer un análisis, que es espacial, de cómo era antes, de cómo está, y qué podríamos hacer, ¿verdad? Como para poder potencializar, este otro ecosistema, que lamentablemente, también está degradado. Bueno, pues, eh, eso es todo, ¿verdad? Espero no, no haya ido muy rápido, esto es una, síntesis de, de todo lo que habíamos considerado, pero, no sé, escuchamos sus comentarios. Muchísimas gracias, César. Adelante, Diego. Hola, ¿qué tal, César? Este, pues no cabe duda, que estamos aprendiendo mucho de ustedes, este, nos están poniendo, nuevos retos aquí por aprender, el primero era el de, el de los agroforestales, que todavía lo vi un poquito más sencillo, pero ahora con este de, de restauración, si gustas dejar tu presentación, de favor, este, ahora con este de, de manglares y restauración, pues lo veo un poquito también más complicado. Yo lo primero que quería preguntarte es, veo que tienes dos polígonos, uno en el que estás, eh, interviniendo con restauración, que es este, que estás mostrando, y el otro que estás usando, como este, de referencia, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿Es así, César? ¿Tienes apagado el micrófono? Tal vez está. Ajá. El área protegida, el sitio Ramsar, que está aledaño. Ajá. Tal vez está apagado el micrófono. Sí, yo creo que tiene apagado el micrófono. Pero el polígono grande es el sitio Ramsar, y el pequeño que está ahí es un área, una reserva natural. Creo, César, si me estoy confundiendo, me, me dices. El sitio, el sitio Ramsar también es área protegida. No. Perdón. No. El polígono grande. Le dejo a César. Estaba hablando y se me, tenía el micrófono apagado, perdón. Este, el área, que tenemos de referencia, es esta. Nuestra área de trabajo, es esta. Nuestro sitio de referencia, básicamente, es todo el bosque del Manchón Huamuchal. Lo que es, esta finca que se llama La Chorrera, es Ramsar, pero todo, todo el buffer, que tiene esta área, para su conservación de este sitio, es todo lo que vemos aquí de negro, ¿verdad? En general, podríamos hablar que el sitio Ramsar, pues, es todo esto, ¿verdad? Según la ficha técnica del CONAP 2010. Nuestra área de trabajo, es este pedacito, que está hasta aquí, ¿verdad? Entonces, hay una conectividad, que podríamos hablar aquí, para lo saber. No sé si, me queda un poco más claro. Sí, claro. Entonces, en ese aspecto, lo que podemos ver, es que los altos valores, de conservación, digamos, va aplicado, a áreas, más grandes, como por decir, este, la que tienes ahorita, en la pantalla, que es el área protegida. En el área de restauración, lo que yo veo mucho, es que, serían, mejores prácticas, las que se estarían aplicando, ¿no? Porque, una, porque es un sitio muy pequeño, y la otra, es porque, este, no tiene cobertura vegetal. Lo que tal vez, podrías hacer, o cómo, dirigir los altos valores, de conservación, es que tu área, la amplíes. Ese polígono de arriba, si lo puedes poner, la diapositiva 2, es, es una comunidad, y tú estás interviniendo, en ese polígono, nada más, de 20 y tantas hectáreas, ¿verdad? Sí, ahí, de hecho, estamos trabajando con la comunidad, entonces, es un trabajo en conjunto, y solamente es ese polígono, ¿verdad? Ok, entonces, tal vez lo que podría hacer, es que, tu área de, de, de propuesta, sea, todo elegido, o toda la comunidad, en la cual, tú determines, si hay otros pequeños sitios, como este, que estás poniendo en restauración, y entonces tú dices, a ver, mira, tengo tres polígonos pequeños, de 20 hectáreas, y tengo este, de otras 20 hectáreas, que están en restauración, no veo la, la, la superficie, bueno, esta superficie en restauración, entonces, cuando tú tienes, ya todo un polígono, puedes definir, qué áreas serían, las de los altos valores de conservación, y entonces, con todo lo que ya dijiste, que tienes, estas especies migratorias, estas especies, eh, que habitan ahí, tendrías que decir, ahora sí, decir, ah, mira, este pequeño polígono, es importante, porque tiene, tal, y tal, y tal, y tal especie, entonces, tienes que seguirlo conservando, tienes que seguir, este, haciendo mejores prácticas, para mantener esos polígonos, y en este caso, el de restauración, tendrías que seguir haciendo actividades de restauración, de reforestación, de especies de manglares, para que, vuelvan a habitar esas especies, porque en sí, el polígono de restauración, nada más como tal, no lo podemos agarrar, como un alto valor de conservación, o bueno, sí puede ser un alto valor de conservación, pero tiene que estar dentro de, algo más grande, ¿no? Para que así veas, en, en dónde sí, en dónde no es. Lo que habíamos, perdón, a veces, me ayuda, nosotros habíamos considerado, que esto, que estaba acá, es lo que vamos a trabajar, al final, que son los pequeños parches de, de manglar, que se perdieron, pues, fue a tener como una conectividad, con este otro, ¿verdad? O sea, habíamos considerado, de la conectividad, todo esto, ¿verdad? Incluso con la encrucijada, que está en la parte de Chiapas, pero, es muy grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto podríamos hacer esa incidencia? Pero, a nivel de finca, como lo menciona, pues, esta parte que está aquí, pues, todavía tienen bosques permanentes, que ya es muy poquito, ¿verdad? Pero, todavía está, y creo que podríamos tomarlo en cuenta, con lo que mencionaba, perdón. Ajá. Ajá, exactamente así debe ser, entonces, digamos, tomas toda la finca, y esa que acabas de señalar ahorita, digamos, en este momento, ese sería tu alto valor de conservación, porque tiene estos y estos, y entonces, el, el, el objetivo de tu restauración, ahora sí ya vas, a, a, dices que el objetivo de tu restauración, es, eh, que quieres lograr un bosque de manglares, como ese remanente que tienes ahí, para, tener esto y esto, y al final, después de que esté restaurado, ahí sí ya se vuelve un, un alto valor de conservación, pero por lo mientras, por lo que no hay vegetación, no tienes nada, no puede ser un alto valor de conservación, si los remanentes, entonces, por eso decíamos, siempre las, las actividades tenemos que decir, ¿qué hay ahí? ahorita dices, no hay, pero quiero que haya, ¿no? Exacto. Quiero que, que regrese, entonces, en el momento, digamos, no puede ser un alto valor de conservación, a, así como está, puede ser el remanente, pero lo que está, no, y ya si tomas en cuenta todo, entonces, sí puede decir, mira, estas son mis áreas de agricultura, estas son, son mis áreas de, este, de palma africana, de banano, y estos son los que yo quiero que ustedes conserven, porque es, es un alto valor de conservación, porque mantiene estas poblaciones, ¿no? Y las mantiene viables, ¿no? Entonces, sí, con todo lo que planteas, está súper bien, habría que definir, lo que decían, en un principio, los altos valores de conservación, principalmente, se van a que ahí habiten especies en norma, o especies, este, en alguna categoría de extinción, ¿no? Porque, pues, hay muchas superficies en las cuales, pues, inclusive a veces en, en, en las partes de palma africana, o en el de banano, llegan a, a llegar las garzas, entonces, no podemos decir que es un alto valor de conservación, porque es un área de agricultura, sin embargo, las garzas, o la, la, los patos pueden estar donde sean, aún cuando no sean un, un, una especie en norma, entonces, sí tendrías que definir, sí están todas tus, todas las familias, digamos, de especies, pero tendrías que definir, qué especies muy puntuales, son las que, por ese motivo, son un alto valor de conservación, y en este caso, si no están en norma, puede ser aquellas especies sombrilla, o paraguas, que le llaman, que por decir en nuestro caso, que manejamos el chipe, decir, ah, mira, es un alto valor de conservación para mí, porque es este chipe que viene desde tal lugar, desde Texas, y se ven a reproducir únicamente estos lugares, ¿no? Y además hay, 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 y, ¿cómo se dice? Para hacer productos, ¿no? Entonces, va, va por ahí, ¿no? Porque los demás, digamos, vemos en muchos lugares, pues hay aves y hay de todo tipo, ¿no? Inclusive, en nosotros aquí, en un curso de manejo de paisaje, decían, que hay áreas de cultivo que son más biodiversos, que en los propios bosques, y es cierto, porque en los bosques, cuando ya tenemos árboles maduros, realmente no tenemos especies en el, en el suelo, para empezar de, de vegetación, y en el, la parte aérea de aves, pues llegan pocas, y sin embargo, donde abrimos claros, porque se vienen especies herbáceas, especies anuales, que comen las aves, y que comen los, los mamíferos, que comen los venados, que comen, se vuelve más biodiverso, entonces ellos decían, a ver Diego, ¿tú por qué propones estas áreas, si para mí, un área de agricultura, es más biodiversa, que una, que un bosque? Eso ya, pues sí, pero en el, en el área, que ustedes tienen, no puedes poner protección, ¿cómo proteges un área de cultivo? ¿no? Sin embargo, un bosque, si puedes, poner mejores prácticas, para hacer la protección, de esas áreas. No sé, no sé si me, me, me voy a entender. Sí, claro, sí, no, está bien, precisamente, era parte, de lo que discutíamos, ¿verdad? Sí. Y por eso, el enfoque era, básicamente, recuperar esos elementos, de altos valores, de conservación, para, era como el objetivo, básicamente. también. Pero sí. Adelante Claudia, nada más, otro comentario, tal vez, en el último, de los altos valores, de conservación, cuando consideras, el 1 al 6, yo, en aquella ocasión, los ponía así como tal, las aves, y calificaban, todos los, todos los altos valores, de conservación. No necesariamente, el ABC 6, tiene que ser, algún, una especie, que sea importante, o como valor cultural, para, para esa comunidad, o para esa, sí, para esa comunidad. Entonces, puede ser lo que decían, en la otra. Si dentro de esos manglares, no sé, hay un espacio, donde van a rezar, o donde hay un vestigio, de que ahí existió, alguna comunidad, o de que había una pirámide, o algo, eso sería el valor cultural. Sí, exactamente, eso sería el valor cultural. No necesariamente, las especies, que tenemos, como en este caso, las tortugas, pueden ser un valor cultural, sino que simplemente, a veces decimos, que también las utilizan, las, los habitantes, de las comunidades, para alimentación. Entonces, tienen un valor, pero no necesariamente, como, valor de conservación. Perfecto, gracias. A mí me parece, sumamente interesante, también, cómo están, adaptando, adoptando, y adaptando, todo el enfoque, de los altos valores, para, restaurar un ecosistema. y me, a mí, me parece muy bien, que, se tiene que, si lo que se quiere, al restaurar, esos ecosistemas, que son varios, al final, es como, que conecten, con los, que están al lado, que son similares, o que fueron, en algún momento, y que son corredores, de conectividad, es, es súper, válido, agarrar, hacer ese análisis, de lo que, si tiene vegetación, actualmente, el sitio Rams, el área protegida, para determinar, los altos valores, en qué te sirve eso, para, te sirve, para determinar, qué buenas prácticas, o mejores prácticas, vas a hacer, o sea, tu mirada, de restauración, debe ir enfocada, y acompañada, de esas buenas prácticas, para que, en algún momento, esos ecosistemas, se recuperen, y lleguen, a ser, lo más parecido, a lo que fueron, ¿no? Y, y tener esa conectividad, y también, te, te ayuda, a determinar, qué es lo que vas a monitorear, puntualmente, qué atributo, vas a monitorear, puntualmente, para decir, que estás yendo, hacia ese camino, ¿no? Me, me parece muy interesante, este, como dice Diego, es, es un aprendizaje, para todos, y este, y nada más ahí, en el tema del río, quizás, un atributo, que se pueda monitorear, es la calidad del agua, eso sería muy, muy interesante, ¿no? Por, por el, porque es el recurso hídrico, y porque seguramente, la, la calidad del agua, puede, dar, con más, de forma más directa, justo como está, como están las condiciones, del río, al principio, durante y después, ¿no? de la restauración, pero, pues, muy bien, muy interesante, gracias equipo. Ok, perfecto, gracias, yo, ya noté todas las observaciones, muy amables. Gracias a ustedes, ¿quién sigue, quién, quién levanta la mano? De los que están conectados, ¿nos hace falta alguno? Yo creo que sí, no sé si Maynor Rodríguez, porque los demás ya presentaron. Maynor, estás por allí, estás conectado, pero tu micrófono está silenciado, en caso que estés hablando, está silenciado. O si no puedes hablar, puedes escribir en el chat, que, si vas a presentar, o en qué estatus está tu proyecto. no tiene micrófono. ¿Tienes tu presentación? Quizás la puedas proyectar, y pues, en el, en el, no sé, si tiene texto, lo vamos leyendo, o nos vas poniendo cosas claves en el chat, o no, o como, o si tienes alguna propuesta, adelante, escríbela. ¿Estás en equipo o estás solo? Como para ver si hay alguien más de tu equipo. Acabo de hablar con él por teléfono, y me dijo que está tratando de solucionar problemas de audio. Ah, perfecto. Está escribiendo acá en el chat, nada más por ahora, pero que está solucionando problemas. Muchísimas gracias, Rudy. Y sería el último, ¿verdad, Raquel? Según lo que tenemos registrado. digamos que esté conectado ahorita, Claudia, porque Víctor Zamora también escribió, pero él tenía una reunión como de ocho a once y media, doce. Entonces, pidió que lo pudiéramos dejar de último. Vemos si le da todavía tiempo para conectarse y presentar, pero envió su presentación, eso sí. si es cierto, faltaba otra persona. No, pues este, pues tal vez comentar, mientras también seguimos en la plática, mientras Minor activa su micrófono. Bueno, yo creo que estamos aprendiendo mucho de ustedes, este, veo que nosotros, pues nos habíamos enfocado mucho a la parte forestal, y el, bueno, leyendo todo lo que se ha escrito acerca de altos valores de conservación, pues decían que pueden ser aplicados a todos tipos de, de vegetación, sin embargo, pues nunca lo habíamos hecho. Y ahora, pues aquí con usted nos ha tocado, este, retomar esto. Yo creo que, este, pues inclusive yo me atrevo a decir que, ah, el doctor Filemón ha sido uno de los que más ha trabajado esta parte de los altos valores de conservación. yo me voy a acercar a él, a pedirle también ahí, este, algún punto de vista, este, para, para poder, eh, trabajar con ustedes. Eh, es algo muy nuevo para nosotros también, sobre todo en, en, este, en sistemas, agroforestales que son, son, es complicado. Y ahora más con el, con el tema de los, este, ¿cómo se llaman? De los manglares. En los manglares, pues estando tal vez superficies generales, es como más fácil, determinas, este, los sitios o las áreas que vas a, a tener como altos valores de conservación y qué especies o qué atributos tienen esos, eh, sitios. Y sería lo, lo fácil y lo sencillo. Lo difícil aquí es que, este, César, pues está proponiendo un polígono que está en restauración todavía, ¿no? Entonces ahí, ahí es donde se complican las cosas, pero creo que, pues precisamente vamos a ir adaptando todas estas metodologías a esas partes. Y lo más importante es que, eh, dentro de la normativa de, de, de Guatemala, pues está presente ya toda la parte de conservación. Eh, lo difícil fuera donde no está normado todavía, el poder, hacer pilotos es difícil porque mucha gente se empieza a oponer. Dicen, a ver, pues si la ley no me lo dice, ¿por qué ustedes, este, lo están poniendo así o por qué me están pidiendo que se haga esto? Pero en este caso yo veo que hicieron un muy buen análisis, el, el primer equipo que pasó, este, de, de, de las leyes y de la normativa forestal en la cual podemos, este, basarnos al, al aplicar esta metodología, ¿no? Exacto. O este enfoque. Sí, 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 yo estoy fascinada viendo las aplicaciones que le están dando y yo creo que más bien ustedes nos van a enseñar a nosotros o entre todos vamos dándole forma porque sí, como bien dice Diego, estamos acostumbrados a aplicarlo en el manejo forestal, pero yo creo que para mí justo esa es la riqueza de, de empezar a pilotearlo en otros temas, en otros ambientes, en otras condiciones. Me parece súper, súper válido de tomar de referencia los hábitats naturales que tenemos al lado para hacer acciones en un, en un polígono que queremos que en algún momento, llegue lo más similar al que esté al lado y que conecte, ¿no? Entonces sí, sí, este, lo que reitero, lo que nos lleva a eso es que esa restauración se haga con buenas prácticas y con esa, con esa mirada hacia lo que queremos recuperar. Y les quería preguntar en, en este último proyecto de manglares si, si está por allí hay presencia del oro nuca amarilla, porque esa es una especie que se mueve regionalmente, que podría ser muy buen atributo para monitorear y si está usando el área que se va restaurando, puede ser un buen atributo a monitorear y está en, está en riesgo. Este, para comentar con el oro nuca amarilla, sí hay, lo complicado es que como, sus requerimientos para, en los Estados Unidos son como, árboles muy grandes y ya, pues viejos, entonces casi que hay, algunos, y avistamientos en el área de, pero en la zona donde queremos trabajar, este, no, no hay. Ok, pero, pero si, si hay apoyo, si la comunidad está suficientemente sensibilizada y es de confianza, ya sé que no está fácil, pero se pueden poner nidos artificiales y, y hay muchos nidos probados en, en, en Centroamérica y ahí, yo con gusto los puedo conectar eventualmente con la gente que está trabajando nidos artificiales en Nicaragua, y en Honduras, tal vez en Guatemala también, al momento no sé, pero sí sé de los otros países, porque se pueden poner nidos artificiales en la zona restaurada, pero ahí la clave es la sensibilización comunitaria, porque si no, pues van a servir para saqueo, ¿verdad? De hecho, de hecho, esa comunidad es bien unida y ellos están, pues ahorita, evitando que las personas de comunidades cercanas estén entrando al manglar para que los sigan depredando, entonces ha sido una lucha constante, pero creo que podría en algún momento considerarse, me parece una buena idea. Gracias. sí, sí. Pensando en lo que decía Diego, de que los atributos para considerarlos en los altos valores son especialmente las especies que estén en riesgo, ¿no? Y pues esta es una de ellas, y a lo mejor igual el cocodrilo o alguna tortuga, no sé, por ahí. Sí, claro, exactamente, y pues eso, ustedes que están en campo, traten de fotografiar las diversas especies que tienen, usen el naturalista que lo ponía por ahí a Naité, si no mal recuerdo, que ya está para Guatemala, es una plataforma muy útil, la verdad es que yo llegando aquí a Chiapas, era un forestal y un restaurador, y no veía las aves, no veía otras especies, entonces cuando llego acá empiezo a usar naturalista, y el naturalista me ha ayudado mucho a identificar especies que están en norma, y de repente hay especies que las vemos por ahí como muy abundantes en las comunidades, y al final terminan siendo que están en norma, entonces, pues sí, sí, yo pienso que esa plataforma pueden hacer uso de ella, y este, y, 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 en diversos temas, hay gente que está muy especializada, y, y, ah, bueno, y la plataforma también pueden hacer sus polígonos, de esas áreas que estén trabajando, para, para, ¿cómo se llama?, para tener un registro de toda la biodiversidad que ahí tienen, y no precisamente registros suyos, sino de, de otros observadores que han pasado por esas áreas y han, han tomado fotografías, en el naturalista al final puedes hacer filtros, y puedes determinar cuántas especies en norma tienes, por año, por este, por todo el registro de varios años, entonces, es, es muy interesante esa plataforma. Bueno, y este, en lo que sabemos, si, Maynard podrá o no, eh, también queremos preguntarles, eh, cómo van con sus trámites migratorios, y, y, y preguntarles si consideraban que ya, que les puede servir que les mandemos ya la carta de invitación, ahora mismo en diciembre, o a principios de enero. Bueno, Rudy, estamos haciendo una triangulación para hacer la presentación, ah, qué bien, muchísimas gracias, por apoyar a Maynard. ¿Cómo ven, creen que, este, sea de utilidad que les enviamos la carta de invitación ahora desde diciembre, o es mejor en enero, yo no sé si los, si habrá, las oficinas van a estar abiertas en diciembre, me imagino que no, no lo sé, pero ustedes díganos, por favor, qué piensan. creo que sería mejor en enero, ahorita, pero en lo que hacemos también la, el, digamos, el trámite, tenemos que pedir como una cita, ¿no? para poder hacer la, todo el trámite que corresponde para que nos den la visa, entonces, en mi caso, la mía se venció, pero podría apoyar a Icózomo, es la posibilidad de hacerlo en enero, creo que en enero quedaría perfecto. gracias por opinar, César, si pensaba eso por, porque luego, aunque haya, aunque sea una carta de, de semanas atrás o días atrás, pero si trae fecha del, del año anterior, de repente ya lo ven como muy vieja, o no sé, si haya un requerimiento de que esté como, muy reciente al trámite. Yo de mi parte, solamente voy a, a renovar mi pasaporte, que es el que está, todavía tiene vigencia hasta mayo dos mil veintidós, pero trataré de tener uno más actualizado, es el único inconveniente que tengo hacia el momento. Ah, perfecto. Espero solventarlo en los próximos días, para, para tener más garantía, ¿verdad? Porque todavía tiene vigencia mi, mi pasaporte, hasta mayo dos mil veintidós. Sí, pero es bueno que hagas eso, porque ya ves que de repente está, toman, de repente quieren que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses. Entonces, sí, es buena medida. Sí, de acuerdo, estamos en, en eso, estamos en el trámite, ahora en, espero completarlo en los siguientes quince días. Súper bien. Gracias. Con respecto a, al, al asunto de, de Maynard, creo que no va a poder presentar el día de hoy, según me escribió ahorita. el problema es que su internet no está nada bien en la oficina y lo que queríamos era que él me mandara la presentación para acá. Sí. Si yo la hiciera correr, pero me dice que no logra cargar la presentación, entonces, creo que está pidiendo, o les va a escribir ahorita para pedir, eh, tiempo en una siguiente reunión para presentar. Bueno, pues, eh, por favor, hazle saber que, que suba sus, sus avances de documento y que suba su presentación al drive. Y ahí lo revisamos y ya podemos darle retroalimentación. Ya le, ya le, ya con lo que suba y revisemos, ya le podemos decir si nos vemos en otra reunión con él y su equipo, o, o si con lo que nos mandó es suficiente para retroalimentar, sale, por favor. Sí, y sería el mismo caso para Víctor Zamora, ¿verdad Claudia? Que ya envió su, su presentación, pero que, pues, por esta otra reunión no pudo estar presente. Sí, 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 exacto. Entonces, sí, bueno, les escribimos, ¿no? Mejor, les escribimos a, a ellos dos para decirles esto, que nos manden sus insumos, que lo suban al drive, lo revisamos, retroalimentamos, y si consideramos que sí hace falta escucharles, pues ya nos programamos. ¿Qué les parece, Raquel, Sí, está bien. Ok. Sí, porque yo, perfecto. Pues entonces, hasta aquí, aquí cerramos, mil gracias a todos, de verdad, sumamente interesantes, como dice Diego, estamos aprendiendo un montón de ustedes también, y eso está, eso se trata, por eso le llamamos, intercambio, intercambio, en temas, de manejo, forestal. Si alguien más quiere decir algo, adelante. Y si no, pues les agradecemos muchísimo, nuevamente, y estamos en contacto, ya saben que cualquier otra duda, inquietud que tengan en el camino, nos lo pueden ir comentando, o si quieren que en algún momento, tengamos alguna plática, nos organizamos. Feliz tarde a todos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Feliz tarde. Igualmente. Feliz.